En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María nos invita a ser solidarios, misericordiosos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, en esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron, ¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron, siete. Entonces, Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, después tomó los siete panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a los discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogeron siete canastas con lo que había sobrado. Eran unas cuatro mil personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Jesús siempre tiene esa capacidad preciosa de ponerse en el lugar del prójimo. Especialmente empatiza con aquellos que sufren. Le da pena esa multitud. Pero no una pena paralítica o quieta. No es una pena de la lástima. Es una pena activa que lo mueve al ejercicio concreto de la misericordia. Sabe por lo que han pasado hace tres días que están con él. Si los manda en esa condición de vuelta a casa, van a desfallecer por el camino. Y además dice que ternura, cuánto conocía a la gente Jesús y algunos vienen de muy lejos. Implica en esta hermosa tarea de la solidaridad a sus discípulos, a nosotros hoy. Aquí contemos siete panes, unos pocos pescados, pero ofrecidos a Dios, multiplicados con su bendición, alcanzarán hasta la saciedad a muchos. A los primeros hambrientos que somos nosotros mismos y a tantos otros que necesitan el pan de Dios. Que el Señor nos invite, de la mano de María, este día sábado, a crecer más y más en la práctica concreta de la solidaridad y de la empatía con los que sufren. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por decisión de la siempre Virgen María, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.